Buenas noches, hoy aquí haciendo el recuento de las acciones en un tema social muy importante, un tema pues que toca, que es muy sensible, que es las dos unidades de la Ruta de la Salud. Bueno, ahorita les van a explicar, alguien que conoce más el tema, más a fondo, pero sí las posiciones que marcan cada uno de los personajes en un asunto que la sociedad debe de revisar muy bien, pero sobre todo el gobierno y un sector importante que son los transportistas. Entonces, queremos, vamos a pasar aquí, que nos echen aquí las imágenes de estos asuntos, ahí está. Esa unidad se denomina Ruta de la Salud. Ahorita nos van a explicar exactamente por dónde transita, cuál es su, el orden, cómo se maneja y sobre todo en qué funciona. Esto sucedió ayer en la avenida Domingo 10, es un acto considerado vandálico, pero esto nos vamos a ir más a más, porque esto no es sencillo de explicar. Tiene un fondo social, tiene un fondo jurídico, pero sobre todo tiene un asunto de conciencia que debemos de tomarlo muy en serio. Entonces, esta ruta ahí se ve la llanta ponchada, hubo otra, les poncharon las cuatro, no sé si las cuatro, pero las dejaron, no podían caminar. Al rato vamos a ver en qué gente se transporta al interior de esas unidades, que transita sobre todo en los hospitales y lugares especializados, donde la sociedad tiene que acudir. Ahí está la ruta. Por ahí hay varios personajes. Uno de ellos es Jorge Meseguer, él es el secretario de Movilidad y Transporte, que lo vimos aparecer en las redes sociales con una declaración, pues no sabemos exactamente qué quiso decir, pero bueno, hay que ver, tenemos aquí un video, más o menos para ir entendiendo si pudo haber sido reacción a las declaraciones o al video de Jorge Meseguer. A ver. ¡Gracias! 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 Los ruteros no tienen ese servicio, no tienen el equipo adecuado para ese servicio, no están capacitados, deben tener unos ciertos cursos para tomar ese tipo de servicio. La verdad no le da ningún sentido, porque se supone que ni siquiera las rutas deberían cobrarle a los discapacitados, no es como que les estén quitando el libro. Bueno, aquí, lo único que podemos es, así socializa Jorge Meseguer, hacer las buenas acciones de la administración. Hay cosas que no se deben aplaudir, pero no son malas, pero esa es la forma de socializar. Este es un video que quien lo hizo es el peor enemigo que tiene el gobierno del Estado, la Secretaría del Transporte y Movilidad. No sabemos quién lo hizo, pero no fue nada, no es una gente con una capacidad. ¿Quién no va a decir lo que dijeron esas personas? Es obvio que el transporte público aquí en Morelos es deficiente, es sucio, hay mala atención por parte de los operadores, pero también es natural que quienes hacen posible ese transporte son ciudadanos morelenses, que tienen también los mismos derechos que cualquier otro. Que son mal manejados, esto también lo vamos a tocar aquí más adelantito, pero así se socializa, por eso fracasa y fracasa y fracasa la política de acercamiento con la sociedad aquí en el gobierno. Esto está mal hecho. No por lo que digan, dicen verdades la gente, atropellan, matan gente los ruteros, son imprudentes. Lo que hicieron a la Ruta de la Salud es un acto de vandalismo puro, que solamente lo puede hacer una pinche gente idiotizada. Sin embargo, así no se socializa el tema. Así no, agrediendo a Dagoberto Rivera, que ya lo tocaría más adelante, es un dirigente sin duda, social sin duda, pero también es un hombre que... A ver, vamos a ver a Dagoberto también. Algo dijo Dagoberto Rivera, uno de los dirigentes más importantes de transporte. Bueno, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Confederación del Transporte, dijo que ponchadura de llantas de una unidad de las rutas de la salud pudo haberse tratado de un juego entre operadores. Entonces, le ponemos comillas, en juego entre operadores. Esta es una nota que acaba de dar el más... de los más prestigiados y reconocidos noticiarios que hay en Morelos, el primero que hubo, y el que queda vivo, afortunadamente, que es línea caliente del bien recordado don Jaime Morales Guillén. Luego dice Dagoberto, además, agregó que no se puede comprobar que es el responsable de ese hecho y que las autoridades pueden proceder en su contra. Finalmente, digo que no hay quejas de usuarios contra el transporte público y que respetan los descuentos a las personas con discapacidad. Ese es Dagoberto Rivera. Pues Dagoberto es su provocador, esa es su naturaleza. Dagoberto, aquí el gobierno, pues algo le saben, él a ellos, pero sí, no estamos diciendo que lo criminalicen a Dagoberto, también hay que cuidarlo, pero sí, hay poca conciencia entre sus agremiados y eso que dijo nos parece una vacilada de parte de él, ¿no?, de que estaban jugando y se les ocurrió jugar a poncharle las llantas a la ruta donde se sube la gente con discapacidades. ¿Alguien más se metió ahí en el asunto? Eso fue, son ellos. Por ahí yo recibí un mensaje, un comentario que hace Paco Guerrero, yo lo comparto, y Víctor Matalarcón, que es otro de los históricos dirigentes del transporte público en Morelos, hace un comentario con mesura, habla de la invitación al diálogo para que Jorge Mesejer se siente con la gente del transporte y busque las mejores salidas y busquen un mejor servicio. Aludiendo seguramente a ese video que yo no lo conocía, lo acabo de ver, a ese video que sí es provocador, es un video provocador que no justifica que los señores cooperadores de las rutas hayan ponchado las llantas y dejado sin servicio a un número no sabemos cuánto, pero sí de usuarios que lo usan. Pero aquí el Daniel J. Ceballos, él hizo recientemente un trabajo en su blog del Ojo Cuernavaca que conoce más a fondo el tema y creo yo que él nos puede decir exactamente qué tipo de servicio brinda la Ruta de la Salud. Vente para acá. Ahí está, bueno, ahí está. Hola, justo donde está ubicado la Secretaría de Movilidad y Transportes. Ayer los transportistas protestaron en contra de que se realice lo que es el morebus. Bueno, eso no nos pareció normal hasta ahorita, hasta la fecha, ¿no? Porque sabemos que cuando el transportista algo afecta sus intereses, lo primero que hace es protestar, cerrar calles y chingues el que se chingue. Bueno, pero eso no nos pareció absurdo, hasta ese momento nos pareció normal y nos pareció, pues, pan de cada día, ¿no? Calles cerradas, calles manifestaciones. ¿Qué dicen las imágenes? ¿Qué es la Ruta de la Salud, no? Para empezar, es un autobús que les dio la concesión, lo que es Pullman de Morelos, en un trato que hizo ahí el DIF con Pullman, en el que comienza su trayecto en la Paloma de la Paz, acá arriba, ¿no? Que es Buenavista. 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 Chamilpa. Bueno, Chamilpa. Y termina su trayecto en Zapata. Se da vuelta ahí de... O sea, que recorre lo que es Cuernavaca, Temisco y Zapata. O sea, recorre tres municipios. Y va por... Va toda la franja que es Domingo 10. Baja. La selva. Hospital General, ¿no? Baja, agarra, agarra, se va en Ejeparres, agarra el IMSS. Ajá. Agarra... El Issste, ¿no? El Issste. Ajá, el Issste. La Nayala. Issste y el IMSS, ¿no? IMSS. Issste, IMSS, agarra el niño morelense en Zapata. Ah, y se va al autopista. Y se va al otro, al hospital de Emiliano Zapata, que ayer nos dijo este... Al Centenario. Centenario, ¿no? Y se va ahorita ya al CRE, Morelos, que ayer fuimos con el Encepeda. ¿Centro? Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que ayer fuimos con... Sí, sí, lo vi. Con la señora Cepeda. Sí, pues yo llegué con una mentalidad y salí con otra, la verdad. Salí este... Pues iba escéptico, ¿no? 360 millones. Quería ver qué es lo que había. Y pues me pareció un proyecto muy sano, muy limpio. Y algo de las pocas cosas que... Que yo creo que se pueden hablar bien y se pueden aplaudir, bueno. Total. Aquí en este video, eso lo hicimos hace aproximadamente dos semanas, en el que fue cuando transportistas cerraron lo que es la avenida Cuaunáhuac. Ah, el paseo. El paseo Cuaunáhuac. Y cerraron, hicieron un caos, hicieron un... Es la avenida más transitada del Estado, yo creo, ¿no? Y cerraron y nosotros fuimos al otro día porque ellos acusaron... Estaban protestando en contra del Morebus y acusaron de... El Morebus es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero esa era su protesta, ¿no? Acusaron en protesta. A mí en lo personal me cayeron mal los cabrones porque yo me quedé en el tráfico ese día atorado. Un pinche trayecto de 15 minutos o de 5 minutos me hice hora y media. Y dije, cabrón, pues vamos a ver qué es lo que... Y después leí, vamos a ver qué es lo que hacen, ¿no? Después leí que acusan de competencia desleal a lo que es este camión en la Ruta de la Salud. ¿Cuántas unidades son? No sé cuántas unidades sean, pero sé que salen cada media hora. Cada media hora salen de... y hacen el mismo trayecto. Van y vienen, van y vienen todo el día. Total. ¿Pero qué viste ahí? Lo que... Lo que... Agarré, dijeron, pues vamos a ver qué onda, vamos a ver qué es lo que... Acusan porque yo en ninguna ruta, en ningún camión he visto algún lugar para discapacitados, en ningún camión he visto que... Luego hay veces que hasta aceptan cierto número de personas de la tercera edad, que con su credencial del incendio, porque nada más les dan autorización, se supone que les dan autorización de tres descuentos nada más por viaje, por ruta. Por corrida. Sí, o sea que... O sea que... ¿Cuántos se suben y se bajan, no? En el transcurso de una corrida, como les decíamos antes, al transporte urbano. Entonces nada más a tres, pues entonces hay discriminación todavía. Pues es la competencia, ¿no? O acusaron de competencia desleal lo que es esta ruta de la salud. Y nos subimos a ver. Y si nos parece, bueno ahí se ve este... Ahí estoy entrevistando una chava. Va en su silla. Va en su silla de ruedas, ahí de hecho le estoy preguntando. Ella va... Sí, ella va rumbo a Zapata. Creo que venimos de allá. Creo que venimos de allá. Sí, sí, sí. Ahí sí, la gente va... Venimos de allá. Ajá, ella fue a hacer sus... Sus terapias. Sus terapias. Hay hidroterapia, ahí se ve en el video de ayer. Está en el video de ayer, ¿no? Un video. Sí, hay hidroterapia, hay terapias de todo, ¿no? Bueno, ella venía de regreso y yo le pregunté ahí, este... Oye, ¿y en qué te movías antes? Me dice, taxi. La güey en taxi. Y le hago cuánto te cobraba, ¿no? Pues, la güey, ¿dónde vives? Dice, yo vivo en Tejalpa. O sea, tenía que usar... Y le hago, ¿y cuánto te cobraba el taxi? Dice, pues, 90, 100 pesos, 120, si me subían. O sea, que... ¿Y cada cuándo irías tan joven? Pues, tienen consultas tres veces a la semana. Allá, o sea, te imaginas, ¿no? Más o menos. Bueno, lo que yo vi en lo que es la Ruta de la Salud es que... Sí, sí suben, lo que acusa el transporte público, sí suben personas, pero las normales, o sea, civiles se podría decir. O sea, con capacidades... Sí, o sea, civiles, ¿no? Se podría decir. Sí suben personas, pero son... La mayoría son estudiantes que van a hacer sus pasantías a los hospitales. Tienen su... O sea, ahí los ves con su... Con su... Sí. Su uniforme de... De médico. Como de bata, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí los ves con sus batas. Son muchos jóvenes que van a hacer sus... O sea, ahí sus pasantías, sus internados, o cómo se... Sí. Sí, hay jóvenes, son estudiantes, hay personas que son los fisioterapeutas que también se ven que van a hacer sus... Lo que hacen ellos es esto, ¿no? Sí suben a gente, suben a los familiares, ellos pagan. Por eso es lo que acusa los transportes públicos, es lo que les duele, más que nada. No, no, yo creo que... O no les duele, o... No, no es competencia. ¿Qué es? El asunto de fondo es, pues, estar en constante pleito, ¿no? Porque es la manera en que se logran las concesiones, en que tienen sometido a la autoridad del transporte, en este caso a Meseguer. O sea, que es un tema más a fondo. Es eterno. No es él, no es nada más él. El pulpo camionero de hace 30 años que lo acabó Laura Ortega, es el pulpo de hoy de las rutas. Lo que ellos lograron, el beneficio que se dio a ellos, hoy tienen oprimidos a una base de trabajadores y los lastimadores, ¿eh? Ese pulpo hoy lo tienen un grupo. Pues, qué encajosos, ¿eh? O sea, que lo que tú viste ahí, vale la pena. Sí, me llama otra que yo vi. El conductor, lo que es el chofer del camión este, de la ruta de la salud, cuando hay jóvenes, los estudiantes que te comento, que están sentados y se sube una persona de la tercera edad, se sube una mujer embarazada, agárra, se para el conductor, le dice al joven, oye, cabrón, párate, deja que se siente la señora. O sea, no en ese término, ¿no? Oye, por favor, párate, se siente la señora. Oye, párate para que se siente el señor. Oye, párate para esto, párate para otro. Si está en silla de ruedas, se baja el conductor, pone la grúa, porque tienen una grúa que aguanta 350 kilos. Se baja el conductor, pone la grúa, lo amarras, puede decir, lo asegura, lo sube, se mete el conductor atrás del camión, lo llega y lo vuelve a asegurar mismo ahí mismo donde va el camión. Y pues van, pues no van rápido, no tienen prisa porque no tienen esa competencia entre ellos. No van corriendo. No van corriendo. No van corriendo, no tienen ese pleito del tiempo. Y sí, para mí lo parece, en el personal me pareció muy, muy noble este camión. Y sí me, se puede decir que me indignó el hecho de que en la mañana, este, poncharan las rutas de un camión. Porque me comentó una chava, ahorita ahí en mi Facebook, porque hice un comentario, me comentó que ella lleva a su hermanito a terapias, al CRE Morelos. Sí, cómo. Tuve un accidente y lo lleva a terapias, que es este, cómo se le llama, terapia física, que tiene otro nombre, ¿no? Que es rehabilitación, algo, ¿no? Y lo lleva, y que hoy sí no pudo asistir el chavo, ¿tú crees? Por este término. Bueno, es el caso que te conoces. Sí, que me llegó, yo creo que no sé cuántos más. Debe haber seguro. Sí, sí suben personas, pero son personas familiares. ¿Pero no suben al pasajero común? No estoy seguro. Digo, porque tampoco puede estar escogiendo, ¿no? Sí. Pero nada más tiene ciertas paradas, y no se para en cualquier, en cualquier, se para nada más en… No se para en el hospital Parres. En los hospitales de la Franja, que recorre, nada más. No se para en otros, no se para en cualquier… En el triste, o sea, digamos, baja de la Paloma de la Paz por domingo 10, y su primer parada puede ser en el hospital Parres. Porque en la bajada, ¿qué? No veo. No, yo tampoco. A menos que haya un centro de salud por ahí cerca. Ajá, salen ahí a donde está la Plaza Cuernavaca. La Selva. Plan de Ayala. Plan de Ayala. Y se detienen en el DIF, ahí por donde están los Pullman, ¿no? Quizá. Sí, yo creo que sí. Sí, porque ahí también hay un centro de rehabilitación ahí. Sí, ahí están las paradas, no las tengo bien. Se siguen y llegan al Issste, que está delante de la Casa de Piedra, de los Ambos. Y de ahí… Al IMSS. Al IMSS. Al IMSS. Frente ahí, frente al Seguro Social. Y ya de ahí… Le agarran la pista. La pista, ¿no? Hacia Zapata. Zapata. Sí, hacia Zapata. Son las… Y también va al centro, ¿no? Al centro de la ciudad, le da una vuelta por ahí. No, no llegué al centro. Yo llegué, no me va… No llegué. Dí nada más la de ida, no di la de regreso. Ah, bueno. A lo mejor sale alguna ruta de por ahí del centro. Sí, otra vez vimos, ¿no? Sí, vimos que se atravesó un… Pero bueno, es eso lo que yo sé de la ruta de la salud. Porque yo sí me subí, me vi por mis propios ojos, con el ojo, vi por mis propios ojos qué es lo que hacen. Que yo también iba escéptico, digo, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Normalmente yo me dedico a denunciar y a chingar. Pero ahora sí me cambió la perspectiva y sí llegué con una perspectiva diferente. Vaya la rebundancia, como dice Capella ahorita. Lo viviste, ¿no? Sí. Está bien. Está muy bien, pero eso es todo lo que yo sé de la ruta de la salud. Tú eres testigo presencial, lo viviste. O sea, te subiste, platicaste con la gente. Platiqué ahí con el conductor. Ayer fuimos al CRE, mandé un tuit. Hay que verlo ahí en el Facebook. Mandé un tuit ahí a… En el ojo. En el ojo Cuernavaca, también lo compartí en el CRE. Pero mandé un tuit, les dije, oye, quiero saber en qué se gasta el dinero morelense, porque es todo con dinero de aquí de Morelos. Y me lo contestaron, me lo contestaron y me dijeron, pues ven, ven a ver si es cierto. Yo fui, ¿no? Vamos a ver. Y está muy bien ese CRE Morelos. Entonces, ahí, váyanlo a ver. Si no me creen, véanlo por ustedes mismos. Pero no, ojalá la gente esté sana, no tengan necesidad de eso. Sí, sí, sí. Los hospitales son necesarios, los transportes son necesarios, tanto estas rutas de la salud, pero sobre todo el transporte urbano, el tradicional, pero con orden. Bueno, te dejo, vamos con el tema de Capella, ¿no? Ah, va jugando. Va. Y ahorita termino con este asunto, nada más para decir algo que aquí anoté ahorita, de este tema. Hablábamos al principio de cómo se socializa. Así hablan los políticos, es el discurso. Hay que socializar el tema a través de los medios. Siempre lo dicen, ¿no? Pero bueno, nosotros acabamos de ver la antítesis de una socialización, de un tema importante como es el transporte para la gente con discapacidades o con capacidades diferentes que tienen, pues, afortunadamente ya hay sitios donde les pueden brindar atención. Y no es exaltar alguna obra buena del gobierno. Los ánimos están crispados. Entonces, cuando sucede un asunto bueno como este que acabamos de conocer, pues, pasa inadvertido porque los ánimos están encendidos. No hay coincidencias entre la gente del poder y los que manejan los grupos del poder social, los transportistas, la iglesia, en fin, lo que todos ustedes y yo sabemos. Pero bueno, si andan buscando algún culpable de que esta cosa, no del tema de la vandalización, del vandalismo, es cierto lo que dice la gente ahí. Es mala la estrategia que usan al señalar a Goberto Rivera, de manera que se ve claro que es oficial ese tema, no hay necesidad de ello. Y una reacción no se justifica, no puede ser violenta, sobre todo con gente vulnerable. Eso no lo pueden hacer, pero lo hacen. Entonces, la justicia, pues, a ver, si existe, ¿no? Si existe, que vayan y que actúen, que investiguen y que los lleven a donde deben. Y hablando de temas de justicia, hay que correr, ¿no? El video de lo que dijo el comisionado de seguridad en el estado Alberto Capella y Barra. Dijo algo interesante que vale la pena escuchar y revisar. A ver. Buenas noches, distraigo su atención este día 31 de mayo para expresarles mi enorme indignación y gran preocupación por la decisión judicial que el pasado día 27 de los corrientes, a través de la juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, actuando en funciones como juez de control, dejó sin medida cautelar de prisión preventiva, es decir, dejó en libertad, aunque sujetos a proceso, a 7 de 18 sujetos que el pasado 4 de marzo del año en curso fueron detenidos en un operativo realizado por la Policía de Morelos, en el municipio de Talzapán, en donde les fueron decomisadas armas de fuego de grueso calibre, cartuchos útiles y vehículos, motivo por el cual fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Foro Federal como lo marca la ley. Esta situación evidentemente nos preocupa enormemente porque dentro del proceso correspondiente de la detención se realizaron una serie de amenazas por parte de los detenidos en contra de los policías aprensores bajo mi mando y posteriormente a la detención, semanas consecutivas, sujetos desconocidos tuvieron presencia en las inmediaciones de domicilios, sacando fotografías de casas de compañeros policías con el propósito de amedrentar e intimidar a los oficiales, así como a sus respectivas familias. Uno de estos sujetos que recibieron su libertad por la determinación de la juez de distrito, presumimos es jefe criminal de esta organización que presumimos, valga la redundancia, se denomina Los Linos. Cuenta con varios antecedentes penales por los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos contra la salud en el Estado de México y en el Estado de Guerrero. Y algunas líneas de investigación por parte de autoridades federales y algunas otras que estamos desarrollando en el Estado de Morelos lo señalan presumiblemente ser parte de la delincuencia organizada. También consideramos que pretendían posicionarse y sentar sus bases como líder de un grupo criminal aquí en el Estado de Morelos. Pero afortunadamente y ante la pronta reacción de la Comisión Estatal de Seguridad Pública se logró la detención de estos sujetos que presumimos desarrollaron y pretendían seguir desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad morelense. Quiero aprovechar para agradecer el trabajo, la solidaridad y el apoyo del delegado Mendoza Chávez de los ministerios públicos y funcionarios adscritos a la delegación de la PGR aquí en el Estado de Morelos, quienes estuvieron y han estado siempre pendientes y atentos a este asunto. He ordenado una alerta generalizada en todos los elementos de la Policía de Morelos para evitar represalias y estar muy pendientes de estos sujetos y sus cómplices. No quiero adelantar juicios de valor en función de si hubo omisiones o criterios judiciales poco entendibles, equivocados u omisiones en la integración o en la puesta a disposición por autoridades policiacas o ministeriales. Simplemente he solicitado al área jurídica de esta Comisión Central de Seguridad Pública y a los organismos especializados en materia jurídica una revisión profunda en relación a este expediente y a estos hechos, tema del cual llegaremos a fondo y en su oportunidad lo haremos del conocimiento público. Lo que es también fundamental, aprovechando esta lamentable circunstancia que nos indigna, es concientizar a nuestros legisladores federales y se busque una solución inmediata a las deficiencias jurídicas que lamentablemente prevalecen en el nuevo sistema de justicia penal y que en muchas regiones del país están causando estragos. Para que no sigan ocurriendo este tipo de decisiones que pueden provocar impunidad, un incremento en la incidencia delictiva y un profundo desánimo y descontento social. Por su atención, muchísimas gracias. Esas fueron ahí en Porticumán, de Taltizapán hacia Yautepec. Y fue muy sonado ese asunto en el mes de marzo, agarraron ahí un grupo, fueron 19 según estaba comentando el comisionado Capella, y ya 7 fueron liberados. Este sistema de justicia penal adversarial, como es llamado, pues hubo no sé cuántos años tiene que estar preparándose la gente para ser muy precisos y que no haya fallas que provoquen esto. Se supone que los capturaron en flagrancia a los 19, digo, obviamente tienen que ser llevados a un juicio y tienen el derecho a defenderse. Bueno, la prueba está que hoy a dos meses de ese tema, hoy están en libertad siete de ellos. y quién sabe cuántos más, quién sabe cuántos más, siete de 19, o sea, quedan 11, siete de 18, quedan 11 presos. Y las armas que llevaban no eran para jugar, eran armas largas, eran armas de uso exclusivo para el ejército, no eran para jugar. Aquí uno puede discrepar del comisionado Capella, pero pues está muy claro, ¿no?, aquí algo falló. O la juez federal a la que señala, pues la señala prácticamente de corrupción, de que pudo haber dejado en libertad a estos señores por algún asunto fuera de la ley, que lo tienen que probar. Pero sí, el sistema de justicia penal adversarial tiene que ser bien revisado. Esto entraba en el ámbito federal, de la PGR, por ese camino llegó a... llegaron a la cárcel estos señores. Y bueno, ya regresaron siete a la libertad, quedan 11 ahí. Y esto nos lleva al señalamiento que hace Capella, que es parte del Poder Ejecutivo de Morelos. Nos regresa varios años, unos 20, por ahí, poquito, por ahí. Nos regresa al caso aquel famosísimo y muy sonado, aquel caso de un juez federal, que era, porque ya murió, y no murió de manera pacífica, como muere mucha gente de bien. Lo ejecutaron, y lo ejecutaron muy lejos de aquí. Lo ejecutaron a miles y miles de kilómetros de aquí, de Morelos. Un juez que se pedía a Bacaletti, se hizo famosísimo, porque el entonces gobernador Jorge Carillo Lea lo señaló, hoy como hoy lo hace Capella. Está señalando a la justicia federal por no aplicar la justicia, tal como se supone que debe ser. Ahora, si las 18 personas detenidas con las armas fueron violados sus derechos humanos y por ello, o no el proceso, o no procesaron bien el tema los agentes de la policía estatal, pues ahí se tendrá que conocer. Pero Capella señala directamente a la juez federal. En aquella ocasión, Jorge Carillo Lea hizo público, hizo incluso una rueda de prensa. Se conoció en el ámbito nacional, sobre todo, con este juez Caletti, que era también provocador, era un sujeto patibulario especial. Hizo muchas cosas, era dueño de una cadena de laboratorios clínicos que en muchas esquinas de la ciudad se acomodaron. Le hizo daño a profesionales del derecho. Era un pillo, el señor ya murió. No, nunca tuvimos una relación, pero sí nos conocimos. Este señor se fue a vivir a Canadá y hasta allá en Canadá, con su nueva familia, lo ejecutaron. No creemos que haya sido un tema casual, porque lo ejecutaron a más puro estilo de la mafia mexicana, como lo saben hacer ellos, como llegan y pasan. Y allá estamos en países del primer mundo, sin embargo, incluso hubo detenidos de su familia pensando que el crimen se había cometido al interior de la misma. Se probó que no. Por aquí hemos visto ya la familia nueva que hizo el juez Caletti. Pero nos referimos a la historia porque siempre hay asuntos que se repiten. Y en el tema de la justicia y de la seguridad también. Se repiten y se repiten y se repiten. Y puede haber sistemas para procesar la justicia, o como se le nombre, o administrar la justicia, o procurar la justicia. Y todo esto, los rubros que maneja la justicia en sí. Pero siempre hay fallas, las aprovechan algunos abogados muy hábiles, audaces. Y en otra, pues también lo aprovechan. Los impartidores de la justicia se hacen de buena lana. Pero hoy, por lo pronto, lo que denuncia Capella, hay siete presuntos delincuentes. Bueno, ya no son presuntos. Bueno, siete ciudadanos hoy, o siete personas, que la juez dice que no son culpables y que quedaron libres. Y pues hay que cuidarse de siete más. Si había que estar atento con no sabemos quiénes, y es un número grande, hoy hay que estar muy listo porque siete más están sueltos. Y también Capella tiene razones para suponer que siete más se suman a esa larga lista que el otro día comentó, cuando habló del factor humano, cuando va a cambiar una administración y los mandos policíacos no saben su destino, hay incertidumbre y muchas veces les falla, falla pues el movimiento motor o el motor de sus cosas y hay siete más. Esto sí que lo tenemos que puntualizar. Hay que revisar con mucha precisión la actuación de los jueces, la actuación de los fiscales fiscales o llamados que antes eran los ministerios públicos y la justicia estatal y federal. La actuación, la capacitación de los policías, porque imagínense, tan sonado caso, le dieron gran difusión y obviamente era nota, y lo tomaron los medios, de dieciocho hombres con un arsenal. Pues es obvio que no hay ningún, no se ve por ahí ninguna rendija como para escapar de la justicia. Bueno, ya se fueron siete a los dos meses de su captura, quedan once ahí y bueno, si salieron siete pueden salir los dieciocho. Entonces, esto nos dice que algo está fallando en el sistema de justicia. No sabemos si es a partir de donde inicia el proceso, que es cuando son detenidas a las personas o a donde casi finaliza, que es cuando son procesados ya en, o son juzgados ya ante, ante una autoridad como la nueva, que ahora se llaman la famosa justicia penal adversarial o como se llama, el nuevo sistema penal de justicia. Así está. Ya lo denuncia Capella, lo atendemos, lo vemos, lo, lo, se lo sugerimos para que ustedes lo revisen y pues hay que seguirse cuidando pues, porque no nos pueden poner un policía cada gente, a cada ciudadano, pero sí pueden ser más aplicados y pueden ser más este, más eficaces tanto los policías como los impartidores, los procuradores y los que administran la justicia. Mañana estamos, a ver, ahí va, ¿esto qué es? es el nuevo reglamento de tránsito, ¿es el nuevo? ¿salió hoy? Bueno, ya nos enteramos que ya el ojo, yo digo que son 60 mil ojos, a no ser que alguien le falle uno, ya tiene 30 mil, el nuevo reglamento de tránsito, Luis Castillo, mi queridísimo Chinelo, fotógrafo, periodista, amigo mío, da a conocer hoy, vale la pena revisar, ¿eh? ahí está, miren, las multas para uso de perifoneo, mil setecientos setenta y cinco pesos, uso de pantallas a vista del conductor, mil novecientos once, transportar a un menor de doce años en los asientos delanteros, dos mil cuarenta y ocho pesos con cuarenta centavos, ahorita, o sea, aumentaron y le ponen el nuevo reglamento para tapeñarlo, ¿no? a Chihuahua, ay, no utilizar cinturón de seguridad abusados, ¿eh? conductor y pasajeros, tres mil cuatrocientos catorce pesos, o sea, el mes se acabó, el mes si no se, si no se pone el cinturón de seguridad, no ceder el paso a los peatones, tres mil setenta y dos pesos, carajo, Luis Sanguiano, no sé cuánto te van a dar de regalías a estos cuates, pero, este, no ceder el paso a menor de edad, tres mil cuatrocientos catorce, todo eso es necesario hacerlo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo ves? A ver. Ya aprovechando, ahorita aquí el tema, está, pues, aumenta, ¿no? Yo ahorita puse, ¿no? En el pedir está el dar, así como pides tú que te paguen más, pues deberían arreglar también, yo creo que ese dinero va directo para las calles y los hemáforos del municipio de Cuernavaca. Ahora, en el reglamento de tránsito, hay un artículo, no recuerdo si es el sesenta y cinco, y lo tengo bien, ahorita checo el dato, en el que dice que si tú compruebas ser un jornalero, la multa no puede exceder un día de tu salario. Porque la gente queda en el salario mínimo. O sea que ese es un buen dato para el que los tenga, ¿no? O sea, si... Eso es de ley. De ley, el reglamento de tránsito de Cuernavaca lo dice. Seguramente lo dice la constitución. Pues, no, yo creo que, no sé, no estoy seguro, pero sí te lo dice el reglamento de tránsito de Cuernavaca y tú puedes apelar en la tesorería cuando vayas a pagar tu multa, diles, mira, yo soy un jornalero, yo gano 350 pesos diarios, cabrón, me estás cobrando una multa de tres mil baros, aquí te la, aquí, por ley, no te la deben cobrar si tú demuestras ser jornalero, yo creo que con tus recibos de... ¿Que no exceda qué? ¿Tu jornada diaria? Un día de tu salario. No, pues pagaría, ganaría muy bien el jornalero. No, pues tres mil pesos diarios. No, 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 o sea, la multa no, no, pues nunca, ninguna. no puede exceder. O sea que ese es un dato para que lo tenga. ni la del Cuauhtemoc, ¿cuánto gana el Cuauhtemoc? ¿Cuánto gana? ¿Cien? No, no sé, según gana sesenta y tantos, ¿no? Entonces si una multa, un día de multa, no le alcanza para pagarla. No, ahí dice que si andas manejando borracho, a ver, esa, por ejemplo, cuatro mil pesos, ahí dice. Cuatro mil cacho. Si vas, si vas con alcohol, cuatro mil. A ver, ahí va. Circular sobre las banquetas, dos, dos mil setecientos noventa y nueve. Conducir con un pasajero menor de dos años como pasajeros, en las motos. Luego aquí. Pero sigue la cosa con el mantenimiento y buen estado del vehículo. O sea, que para conducir hay que tener el vehículo en buen estado y el parabrisas roto o estrellado, que afecte la visibilidad, se multará. Oye, pero te van a multar hasta por salir. No, pues hay que salir a pie, mejor. Abordar transporte en estado de ebriedad, dos mil cuarenta y ocho. Abordarlo. O sea, irse pasajero, eh. O sea, que van a agarrar parejo. Si tú quieres mandar en un taxi o en un Uber a un amigo, un familiar que ya se echó unos tragos, por seguridad, si paran al taxi y agarran a tu cuate, pues va. Tú vas a pagar, abordar transporte por subirte al transporte ebriago. Sí, pero bueno, si pides un taxi y vas tomado, te tienen que dar un servicio, ¿no? Pero no, si te agarran los tamarindos de Cuernavaca, vas a pagar dos, dos mil cuarenta y ocho. Pues por subirte borracho. Entonces, ¿en qué te vas a ir a tu casa? Bien embriago. Imagínate, bien embriago. Luego, dar positivo en el test de alcoholemia, superando a Chihuahua, cuarenta, quince, ¿qué será eso? ¿Qué serán dos cervezas, no? O una, dice que es escandalosa, cuatro mil noventa y seis pesos conducir en estado de verdad y que se hayan causado daños otros, cuatro mil setecientos setenta y nueve a los operadores del transporte público en estado de verdad. Ahí va, aquel taxista, rutero, camionero, que anda ebriago, que brinde servicio público, su multa es especial. Ellos van a tener que pagar, dice ahí, cinco mil ciento veintiuno. Así que, que la calor y que una chela, nada, no pueden tomar nada. Superando cincuenta, arresto de veinticuatro, treinta y seis horas. Bueno, pues, esto es bueno, es bueno las medidas. Lo que estamos viendo es que estos cuates, todo lo piensan de manera económica. No hay servicios públicos, pero sí, las multas ya subieron. Los temas de hoy, mañana nos vemos por aquí y les damos un abrazo fuerte. Aquí estamos mañana con ustedes.